Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Centroamérica, aquí en CB24, su cadena centroamericana de noticias, en donde estaremos revisando las informaciones más destacadas de los últimos siete días. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, acompañada de un grupo de excelentes profesionales y arrancamos así, de esta manera. Iniciamos en El Salvador, en este país la Fiscalía desarticuló un grupo exterminio formado por policías y militares dedicados presuntamente a asesinar pandilleros. La Fiscalía de El Salvador confirmó la cantura de 15 soldados y cuatro policías que recibían fuertes sumas de dinero para acabar con la vida de miembros de maras y pandillas. Por cada ataque, los exterminadores cobraban 600 dólares dependiendo del número de sicarios que ejecutarían la muerte. Además de exterminar pandilleros, los uniformados cometían otros delitos como atracos a bancos. El grupo exterminio contaba con policías, militares y particulares que operaban en la zona oriental, convirtiéndose en una organización tipo autodefensa. Financistas les entregaban fuertes sumas de dinero a la estructura criminal que servía de autodefensa, según aclara el informe y el expediente que presentó la Fiscalía. El tema de la búsqueda de protección ha llevado a comerciantes, en su mayoría víctimas de extorsión por parte de los pandilleros, a la creación de fuerzas de autodefensa, situación que ha generado la reacción de las autoridades, manifestaciones y discusiones en el Congreso de El Salvador sobre la pertinencia o no de autorizar a civiles a crear grupos armados para la autodefensa comunitaria. El grupo exterminio que recientemente capturó y desarticuló la Fiscalía acumula más de 36 homicidios. En 2016 la Fiscalía también desarticuló otro grupo dedicado a matar mareros. En esta oportunidad los policías y militares implicados en el grupo exterminio serán judicializados con reserva. Y es que el tema de las pandillas y el flagelo de la inseguridad no solamente aqueja a El Salvador, sino a todo el Triángulo Norte de Centroamérica. Específicamente en Honduras, el presidente de ese país había solicitado que se disminuyera la edad punible para tratar de combatir la inseguridad. Sin embargo, agencias de las Naciones Unidas y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras rechazaron el proyecto para bajar de 18 a 16 años la edad mínima de imputabilidad. Según datos divulgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras, el número de adolescentes privados de su libertad en centros cerrados pasó de 181 en 2012 a 513 en 2016, lo que representa un incremento del 183,4%. Para funcionarios de la ONU y de la OEA, disminuir la edad punible no abandonará mucho en la lucha contra la inseguridad, sino todo lo contrario. El Estado de Honduras se comprometió a hacer cumplir y en la experiencia internacional la baja de la edad de imputabilidad no ha resuelto ningún problema de inseguridad. Lo que ha favorecido es carreras criminales y más violencia a la violencia que dice querer combatir. Para quienes defienden los derechos de los niños y adolescentes, las medidas privativas de libertad deben ser el último recurso, pues ello implica una socialización de la violencia. Los derechos del niño, las recomendaciones que emite el Comité de los Derechos del Niño, van por el sentido de formas alternativas de componer el conflicto, no necesariamente judiciales, pero además en robustecer el abanico de penas no privativas de libertad. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso la iniciativa de disminuir la edad punible con el fin de combatir los altos índices de criminalidad en el país. Entre tanto, en Costa Rica, el exdirector de la Fuerza Pública de este país, José Fabio Pizarro, fue arrestado la noche del pasado miércoles por el Organismo de Investigación Judicial, como sospechoso de transportar 237 kilos de cocaína. La detención de Pizarro ocurrió en la salida a Orotina sobre la Ruta 27 en el sentido San José Caldera, a pocos kilómetros de la costa pacífica costarricense, cuando fue abordado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial que seguían a un camión ganadero. Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó que en el vehículo se encontraron 237 kilos de cocaína en un doble piso del camión. Este caso tiene su origen o su génesis en mayo del año 2016, donde hicimos también una interceptación en la Ruta 27, casualmente, en aquel momento detuvimos un vehículo tipo microbus con 430 kilos de cocaína y se detuvieron tres personas. A raíz de esa situación empezamos a desarrollar una investigación más profundamente durante todo este tiempo, en el cual logramos establecer la relación de ese primer grupo con el grupo que detuvimos ayer. Y logramos identificar una organización cuyo modo de operar es la movilización de alijos de cocaína en cantidades no mayores a los 500 kilos, desde la ciudad capital hacia el sector de Guanacaste, básicamente en pistas clandestinas para sacar la droga principalmente por aire. Además de Pizarro, se detuvo a dos costarricenses con los apellidos Cantillo y Monterrey y a un mexicano de apellido Pineda, quienes escoltaban el camión en un carro Hyundai Tucson. Los detenidos y los automotores fueron trasladados a los tribunales de San José, donde hubo una importante movilización policial y cierre de vías. Para nosotros la complejidad del caso es tener enfrente un actor como el señor Pizarro por su amplia preparación táctica operativa, lo que nos vuelve muy complejo la operación y ahí tuvimos que reforzar personal y doblar esfuerzos junto a la policía judicial en este evento. Pizarro fue nombrado como director de la policía el 19 de junio del 2007 durante la administración de Oscar Arias. Uno de los casos más recordados durante su gestión fue el decomiso de droga en un helicóptero que se estrelló en las montañas del Cerro de la Muerte en 2009. Y otra noticia que pues aconteció en Centroamérica estos últimos días fue la luz en Guatemala que cobró la vida de al menos 12 personas. A continuación les vamos a mostrar la triste historia de quienes han perdido a sus seres queridos por las fuertes lluvias en este país centroamericano. En el interior de esta pequeña vivienda indígena de Quilinco en Guatemala descansan cinco féretros. Aquí se respira dolor. Es una pequeña aldea entre montañas. Allí Alicio perdió a su mujer y cuatro de sus hijos en el derrumbe de Huehuetenango. Mientras los llora pide a Dios que tenga piedad, que le devuelva con vida a sus otras dos pequeñas. Su familia se ha convertido en el epicentro de una catástrofe que aniquiló el ánimo y enmudeció a todo un pueblo. En Quilinco les cuesta asimilarlo. Apenas había salido el sol el martes cuando toneladas de tierra, piedras y árboles se desprendieron de la cumbre de Huashuna, uno de los puntos más altos de la sierra de los kushumatanes. Sin medida y sin piedad, se precipitaron en la carretera por donde transitaba Aura y sus hijos mientras regresaban a casa después de vender fruta y verdura. Los pequeños irían a la escuela Nuevo Progreso en la que hoy sus compañeros no querían ni jugar. Enmudecidos se colocaron a un lado y otro del camino que conduce a la casa de los García Carrillo. Ahora sus hijos, de los que dos niñas permanecen ingresadas en pronóstico reservado, eran muy conocidos y queridos. Son cinco de los 11 fallecidos por el último derrumbe que se produjo en Guatemala, un país altamente vulnerable con más de 10.000 puntos. Alicio se arma de un valor que es difícil reunir. Nadie queda indiferente al dolor y la ausencia en este lugar. Gracias por seguir en Sintonía de CB24. En este su espacio es Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que el expresidente Ricardo Martinelli, expresidente panameño, sigue preso en Estados Unidos luego de que el juez Edwin Torres, a cargo del juicio de extradición en su contra, no decidiera sobre si le concede o no la libertad bajo fianza. Entre tanto, la defensa del exmandatario asegura que Martinelli es víctima de una retaliación política. Al término de la audiencia en los tribunales federales de Miami, a la que Martinelli compareció vestido con uniforme de preso color beige, sus abogados defensores hicieron hincapié de que el exmandatario es un preso perseguido político de Juan Carlos Varela. La defensa dijo que este era un caso de circunstancias muy especiales. La defensa dijo que el proceso en Panamá no va a ser justo, no va a haber un debido proceso, que en Panamá la justicia está controlada, que en Panamá hay corrupción en la Corte Suprema de Justicia y todos esos elementos apuntan de que el presidente actual de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, está influyendo para que la Corte Suprema de Justicia procese y condene a Ricardo Martinelli sin prueba alguna. No hay ninguna prueba en el expediente que vincule a Ricardo Martinelli con ningún espionaje. El fiscal dijo que era un proceso político y que era político porque el gobierno de Estados Unidos tenía que complacer al gobierno panameño en la extradición y que eso era políticamente, no le correspondía al juez determinar las intimidades del caso fuera políticamente motivado o no fuera políticamente motivado. Tenía que resolverlo el departamento de Estado y no el juez. El juez lo que tenía que hacer era hacer cumplir el tratado de extradición, que era lo que pedía la Fiscalía. Sin embargo, y a pesar de que la defensa de Martinelli asegura que no existe riesgo de huida, la Fiscalía, que representa al Estado panameño, alegó en la audiencia que sí hay un riesgo de fuga, pues Martinelli es un millonario que posee su propio avión. Él tiene que esperar la decisión del juez de si es o no afianzable el proceso que se le sigue aquí en los Estados Unidos. Martinelli vive abiertamente en Estados Unidos desde el 2015 y acaba de tener una entrevista con funcionarios estadounidenses con vistas a lograr el asilo político. Así lo destacaron los abogados defensores en un escrito que presentaron al juez, quien se podría tardar hasta una semana para decidir si otorga o no la fianza. Y durante su gira por Estados Unidos, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue consultado sobre la detención del exmandatario panameño Ricardo Martinelli en la ciudad de Miami. Al respecto, Varela aseguró que todo está en manos de la justicia. Quería saber si usted considera que el proceso de Martinelli es una distracción, como lo ha dicho. Yo no, esos son temas del sistema judicial. Yo soy presidente del órgano ejecutivo, así que respeto mucho los temas judiciales. Varela dio estas declaraciones a su salida de un foro económico en la ciudad de Washington, en el que participó luego de reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, a quien le detalló los progresos de su país en la lucha contra el blanqueo de dinero y los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la financiación de las organizaciones terroristas. Recordemos que el Departamento del Tesoro depende en las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos por el caso de supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Bueno, y entre tanto, miles de panameños partidarios del expresidente Ricardo Martinelli exigieron en estos días su libertad. Las calles de Panamá fueron el epicentro de la marcha en la que cerca de 2.000 partidarios del expresidente del país, Ricardo Martinelli, manifestaron su apoyo y abogaron por la puesta en libertad del exmandatario preso desde hace una semana en Estados Unidos. Los manifestantes que marcharon hasta la sede de la presidencia de Panamá exigieron el fin de la supuesta persecución política y acoso que sufre el expresidente. Martinelli fue detenido en la ciudad de Miami el pasado 12 de junio en razón de una solicitud de extradición presentada por las autoridades panameñas por un caso de interceptación de llamadas. Y este martes, un juez federal decidió mantener en prisión preventiva al exmandatario hasta resolver la petición de libertad bajo fianza planteada por su defensa. La justicia panameña quiere interrogar a Martinelli por supuestamente haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a casi dos centenares de personas cuando gobernó el país entre 2009 y 2014. Los asistentes a la marcha, entre los que había muchos exfuncionarios de esa administración, gritaron consignas contra el actual gobierno. Ricardo Martinelli abandonó Panamá el 28 de enero de 2015, cuando el máximo tribunal aceptó la primera de una decena de causas abiertas en su contra y desde entonces asegura ser víctima de una persecución política por parte de su sucesor y antiguo vicepresidente y canciller, el presidente Juan Carlos Varela. Y la superintendencia de bancos de Panamá anunció que el grupo bancario costarricense BST fue elegido para comprar la totalidad de las acciones del Balboa Bank & Trust. El Balboa Bank fue intervenido desde mayo del 2016 tras ser sancionado por el Departamento del Tesoro, el mismo día que Estados Unidos incluyó al poderoso grupo empresarial panameño Wackett en la denominada lista Clinton de cabecillas de narcotráfico. Junto a otras 68 empresas de los magnate Abdul Wackett y su sobrino Nidal Wackett, quien es un alto ejecutivo de la entidad bancaria. La superintendencia de bancos panameña indicó en un comunicado que el BST reúne todos los requisitos que permitirán completar un proceso de venta por el 100% de las acciones del Balboa Bank & Trust. Estos son los últimos minutos acá en Es Noticia Centroamérica para contarles que los niños refugiados de Centroamérica no ocupan las portadas de los medios de comunicación como si lo hizo en el 2015 la imagen del niño sirio de 3 años muerto en la costa turca. Sin embargo, en Centroamérica hay una crisis invisibilizada de protección de refugiados y los más olvidados son los niños. La realidad de los niños que viajan solos, que huyen de la violencia, de la persecución y del reclutamiento de los grupos criminales, casi nunca es reseñada o difundida. Entre 2012 y 2016, solo Guatemala, que se ha convertido en un país de refugio para niños y adultos en tránsito con necesidades de protección internacional, recibió 694 solicitudes de asilo, de las cuales el 21% eran menores, la mayor parte de ellos salvadoreños. Por ejemplo, en Guatemala, entre 2002 a 2016, ha habido 694 solicitudes de asilo registradas, presentadas por niños, niñas o adolescentes. Y de los 300 refugiados que hay reconocidos en el caso de Guatemala, el 21% son niños, niñas y adolescentes. Conscientes de esta crisis única, los gobiernos de la región empezaron a trabajar el año pasado en una estrategia con un enfoque regional para tratar de disminuir los problemas y enfrentar los retos. Y los países de Centroamérica han asumido compromisos para la búsqueda de soluciones. Ha habido un diálogo de protección aquí en Guatemala, con los tres países del norte de Centroamérica, Honduras, el Salvador y Guatemala, donde realmente se han abordado a fondo los problemas y las soluciones posibles. ACNUR pide a la comunidad internacional que gire la vista hacia Centroamérica, donde es necesario una mayor concienciación y atención, pero también recursos. Y precisamente la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la estatal comisionada de los derechos humanos en Honduras solicitaron con urgencia mecanismos más rápidos para proteger a las personas forzadas a abandonar su hogar. El desplazamiento forzado interno en Honduras sigue siendo una situación invisible y difícil en términos del impacto sobre las personas. Así lo asegura el representante de ACNUR, Andrés Celis. Cuando uno le preguntan cuántos desplazados hay en Honduras, nosotros tenemos un dato, 174.000, que es un ejercicio muy importante que hicieron conjuntamente Gobierno, Sociedad Civil, el ACNUR, la Comisión de Desplazados y una organización que ha especializado en caracterizar la situación de desplazados que es JIPs, que es el Programa de Caracterización de Desplazados a nivel global. Según el funcionario de las Naciones Unidas, la ausencia de un mecanismo de asistencia en Honduras es responsable de que muchos hondureños que buscan una reubicación en otra zona del país opten por no desplazarse porque no hayan alternativas. ¿Qué es lo visible en el país? Lo visible en el país es el homicidio o la extorsión o las amenazas o que algunas personas les quiten su vivienda. Pero no es visible que hay detrás de cada uno de esos hechos, en términos de la tragedia de cada una de esas familias, que para reaccionar frente al hecho de violencia o para proteger su vida antes de que ocurra un hecho más grave, huye. El Comisionado de los Derechos Humanos documentó entre enero y mayo de 2017 al menos 129 casos de riesgo o desplazamiento forzado en los departamentos de Comayagua, Cortés, Olancho, Choluteca y Valle, lo que significa 17 casos más a los 112 registrados en el mismo periodo de 2016, al tiempo que aseguró que están trabajando para disminuir estas cifras. Este es un aporte para el Estado, que en vinculación estrecha con la sociedad continuaremos profundizando, precisando de forma desglosada y ampliando para contribuir también con la formulación de políticas públicas de prevención, control y protección. La violencia por el crimen o las pandillas causó el desplazamiento interno de 174 mil personas en Honduras entre 2004 y 2014. Entre tanto, el Gobierno de Panamá trabaja conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en mejorar el proceso de reconocimiento de las personas refugiadas y también apátridas para facilitar su integración a la sociedad. El objetivo fundamental del acuerdo es facilitar la orientación laboral y la capacitación para que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral. Es que hay todo un procedimiento establecido en Panamá para el reconocimiento de estas personas. Existe un decreto que justamente fija los procedimientos para el reconocimiento. Existe una institución, la UMPAR, adscrita al Ministerio de Gobierno. Existe una comisión de determinación de la condición de refugiado. Por lo tanto, existe una serie de filtros que verifica si efectivamente la persona que solicita reúne alguna de las causales para solicitar ACNUR, para solicitar protección. Adicionalmente, el Gobierno panameño trabaja un nuevo decreto para ampliar el de 1997, que regula el tema de los refugiados y que fue creado cuando llegaron grandes grupos de población colombiana huyendo del conflicto armado en el vecino país. Y el nuevo decreto, lo que se trataría es justamente de modificar algunas cláusulas, ampliar otras, para tener un sistema más justo y más eficiente. La población más numerosa de refugiados en Panamá es colombiana, aunque hay también llegados de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, en particular salvadoreños, pero también venezolanos y cubanos que han pedido refugio en la nación canalera. Y proteger a quienes imparten justicia es una de las tareas de la misión contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Y para estos fines, la MASI recibió el segundo aporte del Reino Unido a nación que se ha comprometido con Honduras para luchar contra la corrupción. En Honduras, la tarea de impartir justicia tiene sus riesgos y es por esta razón que la misión contra la corrupción trabaja para crear mecanismos que garanticen el apoyo a los jueces y fiscales. Pero hay una cuarta pata que es muy importante en este proceso, que es la necesidad de proteger a los operadores de justicia. Proteger a los jueces, magistrados y fiscales que desarrollan las tareas, en el caso de los de investigación y en el caso de los jueces y magistrados, de sanción contra los criminales que operan en el país. Desafortunadamente, han habido asesinatos de fiscales, asesinatos de jueces y esto es algo que tenemos que prevenir para no lamentar. El apoyo económico de naciones como Reino Unido es vital para garantizar el funcionamiento de la Masi. Precisamente sobre este tema, la embajadora Carlyne Davidson enfatizó que para su país es primordial apoyar a Honduras. La corrupción es un cáncer que si no es revisado puede destruir un país. Hasta el momento, la cooperación del Reino Unido a la Masi ronda los 60 mil dólares. Hemos llegado al punto final de esta entrega de Noticias Centroamérica. Recuerde www.cb24.tv, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, son nuestras plataformas digitales, allí las tienen en pantalla para que se comunique con nosotros, interactúe con CB24, se informe y nos informe. Ha sido un placer de verdad haberles acompañado en esta media hora. Me despido y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!